¿Ustedes van a participar en algo similar? No, esa campaña Canaco siempre la ha realizado... Desconozco los resultados del dedo manchado y los descuentos. No, nosotros no. Aquí en Canirac nosotros consideramos que no puedes premiar lo que es tu obligación hacer. Sí, lo hemos manejado también así durante todos estos años. Yo creo que es una responsabilidad cívica en la que tú tienes, no por obtener un descuento, tengas que hacer tu voto, que esa es tu obligación. Entonces, no, definitivamente Canirac no entra del dedo manchado a esa promoción. ¿Cómo verían ustedes que tendría que incentivarse entonces la participación ciudadana? Yo creo que aquí la chamba es política. Los políticos deben de hacer su trabajo y hacerlo de la mejor manera. Estas campañas fueron muy desangeladas. Todavía tenemos los ciudadanos, yo creo que muchas dudas de por quién votar, porque no vimos nada tangible que vaya a ser lo que nos vaya a ayudar a solventar nuestros problemas actuales. Entonces, yo creo que todos tenemos muchas dudas y aquí, bueno, pues el llamado sería a la ciudadanía a que busquen información de cada candidato, porque no nos podemos equivocar. Muy bien.